Soy Martín Calcetti y junto a Ignacio Basso, Stefano Rossi y Jan Tepperman fundamos Seeds hace 5 años. Para las empresas resolvemos el acceso a talento y la gestión integral de talento externo y para las personas hacemos que el deseo de convertirse en profesionales independientes sea más fácil y sea en comunidad. Seeds es una plataforma, un marketplace que conecta talento validado con oportunidades en empresas de manera on demand. Una vez que Seeds conecta al talento adecuado con la oportunidad en una empresa se le paga el talento y Seeds cobra un free por esa transacción o por esa conexión. Al talento y a la empresa no se le cobra por el trabajo previo, al talento no se le cobra por el acceso a la plataforma sino una vez que el talento consigue trabajo, la persona consigue trabajo ahí es donde Seeds monetiza eso con un fee que es transparente tanto para la empresa como para las personas. A ver, trabajar con amigos es un desafío pero realmente es algo que se disfruta pero no es fácil, creo que hay un trabajo previo muy grande de realmente saber si tenemos los mismos valores y tenemos los mismos objetivos. Creo que si esto se hace bien desde el principio realmente es algo que se disfruta y creo que hoy no me arrepiento de haberlo elegido así. Bueno, esto parte del trabajo inicial, ¿no? Trabajar con amigos no es solo trabajar con amigos porque sí, realmente hay que definir bien el rol de cada uno tratar de no solaparse en los roles y en las capacidades que tiene cada uno primero elegir bien la gente que necesitas y después si son amigos y se puede trabajar así creo que lo hace mucho mejor. Desde que empezamos en 2019 siempre tuvimos en la cabeza de empezar una compañía sustentable económicamente creo que en ese momento era la opción más difícil porque plata había y levantar plata era la opción más fácil pero queríamos hacer algo de una forma diferente y como lo empezamos nosotros como primeros seeders o primeros profesionales haciendo proyectos empezamos a ver que era un negocio que generaba cash flow creo que lo pudimos hacer porque nos enfocamos realmente en un problema y en una necesidad en un segmento de clientes que en nuestro caso son clientes corporativos o clientes grandes con los que pudimos financiar nuestro crecimiento y creo que tal vez si tengo que pensar por qué creo que fue por eso pero nos llevó también a tomar una actitud mucho más austera y realmente saber bien dónde invertir los pocos recursos que teníamos y hoy creo que no estamos para nada arrepentidos de haber tomado esa decisión. Bien, un seeder es una persona que tiene talentos y capacidades y es profesional en su rol tratamos de diferenciar mucho la palabra seeder con la palabra freelance porque hoy freelance se asocia a una persona que trabaja por proyectos más chiquitos o en muchos proyectos a la vez y si eres un profesional que decide trabajar de una forma independiente pero muchas veces asignado full time o con una gran parte del tiempo a un proyecto por un determinado tiempo y una vez que ese proyecto termina busca otras oportunidades. A ver, el futuro del trabajo y tal vez ya en parte el presente del trabajo nosotros creemos que es para las empresas es pensar en organizaciones mucho más híbridas en el sentido que van a trabajar con talento interno y con talento externo ya sin esa barrera que había antes de vos sos empleado interno vos sos empleado externo sino mucho más difuso y mucho más integrado todo y creo que el gran desafío que tienen las empresas hoy es cómo empiezan a pensar no tanto en lo que llamaban FTE o Headcount sino mucho más en qué capacidades necesito y cómo las atraigo y en el cómo los atraigo va a empezar a haber un montón de diferentes alternativas y Seeds es una de ellas. Lo que más me gusta emprender primero es levantarme con ganas de trabajar todos los días es aprender todos los días y creo que es sentir que uno está haciendo o trabajando para cambiar algo creo que eso es lo que más me gusta y lo engancho con lo que menos me gusta que creo que es una vez que uno empieza a acelerar es muy difícil apretar el freno ¿y por qué digo esto? apretar el freno no es frenar y cerrar todo sino uno no puede apretar el freno para irse dos semanas de vacaciones y desconectar no puede decir me tomo tres meses y me voy a viajar uno ya empezó a acelerar y está metido en un sueño al final creo que eso es lo más difícil y muchas veces me pregunto ¿por qué no soy CIDER? que uno como CIDER al final lo puede elegir en CIDES hablamos mucho de comunidad de comunidad de talento y creo que Endeavor es la comunidad que necesitamos nosotros como founder para poder hacer que esto funcione en Endeavor encontramos el apoyo necesario y más que nada en esta etapa de crecimiento para poder conocer cómo lo hicieron otras empresas para poder conocer para poder aprender de los errores y de los aciertos de otros y creo que como nosotros creemos en que las empresas del futuro van a estar basadas en comunidad nosotros como empresa también necesitamos una comunidad de empresas para poder hacerlo mejor y